¡Hola gente! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo videito para el canal Y esto es lo que vamos a ver en el título del video Estamos viendo preguntas y respuestas en el canal Y pues la verdad es que mucha gente me estaba pidiendo que hiciera preguntas y respuestas Ya que hace unos días publiqué por Twitter Y también en un comentario de un video dije que pues básicamente me dejaran preguntas en mi Twitter Para un preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces aquí lo que hago es básicamente traerles lo que viene a ser este preguntas y respuestas Que es algo raro en lo que viene a ser mi canal Así que espero que este video tenga lo que viene a ser mucho apoyo Así que espero que me puedas dejar un like Si quieres seguir viendo más contenido como este y más variedad en lo que viene a ser el canal Y no tan solamente trucos, ¿vale? En día de este preguntas y respuestas es algo que viene a ser un poquito cargado Ya que son unas 15 preguntas las cuales voy a responder Así que bueno, como dije, espero que este video tenga mucho apoyo Y ahora sin no es crear, vamos a empezar con lo que viene a ser las preguntas Y bueno, mi amigo FanesHD me pregunta que si puede ser el primero No, cabrón, no vas a ser el primero porque yo no quiero que se haga el primero No, no vas a aparecer en el video, no vas a ser el primero, vete a la verga La primera pregunta es de Juan Gómez, un saludo desde aquí Y me pregunta, ¿qué es lo que más deseas en la vida? Pues la verdad lo que más deseo en la vida, si les soy sincero Es que mi papá vuelva, ¿vale? Ya que mi papá se murió y pues me gustaría volverlo a tener conmigo, ¿vale? Es una pregunta un poco rara por decirlo así Pero bueno, eso me sería mi respuesta, ¿vale? La segunda pregunta es de Rodrigo Rivas Y él me pregunta, ¿cuál es tu meta en YouTube? Y me manda saludos, así que saludos desde mi casa para ti, Rodrigo Y pues bueno, mi meta en YouTube, sinceramente no tengo ninguna meta en YouTube En realidad la primera meta que tuve en todo YouTube fue llegar a los 100 suscriptores Y pues la verdad es que ya somos 20.000, ya la superé Y pues hasta ahora no tengo meta De pronto los 100.000 suscriptores que pues es algo muy grande Y no creo que yo pueda llegar a ese, lo que viene a ser ese número Pero la verdad pues meta en YouTube ahora no tengo La tercera pregunta es de mi amigo El Gamer Life YouTube, ¿vale? Es un suscriptor el cual ha estado muy activo en el canal Así que mucha agita con este suscriptor Y bueno, él me pregunta, ¿cuál fue el videojuego que marcó tu infancia? Pues la verdad es que el videojuego que marcó mi infancia Yo diría que fue Call of Duty Porque cuando yo estaba en una edad como de 7, 6 años Jugaba lo que viene a ser Call of Duty Modern Warfare 1 Si no estoy mal, no me acuerdo más o menos Y pues la verdad es que fue un juego al cual me gustaba mucho Y pues lo jugaba mucho con mis hermanos, ¿vale? Ese fue como uno de los primeros videojuegos que jugué Pero si no fue ese, pues fue lo que viene a ser el Mario de Polystation, ¿vale? No de la Playstation original, sino de la Playstation pirata, ¿vale? El que era la Playstation 1 La cuarta pregunta es de mi amigo Roberto Glitch Un saludo de aquí para ti, cabrón Y él me pregunta, ¿me amas? Vale, ok, no ¿Qué te inspiró a ser YouTube? ¿Y cuál es tu meta en YouTube? Pues como ya dije la meta en YouTube Pues ya les dije que no tengo ninguna meta Y lo que viene a ser, ¿qué me inspiró a ser YouTuber? Pues la verdad es que cuando eso yo veía O un YouTuber que se llamaba Iván Forever, ¿ok? Cuando él no subía GTA V O un GTA V no había salido Él subía Call of Duty Y pues la verdad es que yo dije Pues si él puede traer el contenido de YouTube ¿Por qué yo no puedo hacerlo, vale? Entonces yo empecé subiendo Call of Duty Algo que no mucha gente sabe Pero ya después me divertí por lo que vienen a ser los trucos de GTA V La quinta pregunta es de mi amigo Bye Carlitos Un saludo para ti Y él me pregunta, ¿qué te gustan más? ¿Las monedas de pelo lacio o las rubias de pelo lacio te donas? Pues la verdad es que me gustan más las rubias de pelo lacio te donas, ¿vale? Y es lo que viene a ser mi pregunta Y pasamos con la siguiente La sexta pregunta es de mi gran amigo Nengo Mods Un saludo para ti, cabrón Y a veces te partan las piernas, hijo de puta Y bueno, él me pregunta Si te cierran el canal ¿Llorarías como nena? Y si eres gordito Pues lo que viene a ser la primera pregunta Es si me cierran el canal Vamos, lloraría como nena No, lo siguiente Y si eres gordito Pues la verdad yo no me considero gordito Pero pues nada Yo no me considero gordo La verdad soy normal por decirlo así La siguiente pregunta me la hace mi gran amigo Luz Glees El cual básicamente me pregunta ¿Cuándo mostrarás tu cara? Pues la verdad yo mostraré mi cara Cuando vea que mi contenido necesita que haya un 2.0 O que pues nada, que pueda mostrar mi cara, ¿no? Porque la verdad es que el contenido que yo subo ahora No creo que dé para mostrar la cara O sea, no No lo veo necesario mostrar mi cara Y por eso no la muestro, ¿vale? Cuando yo subo un contenido El cual yo crea que es conveniente mostrar la cara Pues en ese momento la mostraré, ¿vale? Pero ahora la verdad es que el contenido de trucos De Geta 5 La verdad es que No sea necesario mostrar mi cara, ¿ok? Y esa sería mi respuesta Para tu pregunta, cabrón Saludos La siguiente pregunta me la hace Luis Fibes YouTube Y él me pregunta ¿Qué se siente hablarle a varios YouTubers? Pensaba hasta algún día llegar a los 20.000 FUB Y me manda saludos desde México Pues nada, saludos aquí desde mi casa Y pues nada La primera pregunta que es ¿Qué se siente hablarle a varios YouTubers? Pues la verdad nada Es algo muy normal Simple es descomodar con un amigo Y pues la verdad es que Como dije Tengo muchos amigos YouTubers Con los cuales hablo casi todos los días con ellos Y pues no Es algo normal Es como si estuviera hablándole a otro amigo más O sea, no es nada de otro mundo Es otra persona normal Como yo y como tú Y pues nada Eso es lo que yo respondo a tu pregunta Y la segunda pregunta Es que ¿Pensaste llegar a los 20.000 FUB? La verdad es que yo nunca pensé llegar a los 20.000 FUB Es más Los primeros suscriptores Pero los muy primeros suscriptores Que vieron el especial 100 Que son muy pocas personas los que lo vieron Saben que yo en ese especial dije Que yo nunca creí llegar a los 100 Ahora sí Yo nunca creí llegar a los 100 suscriptores Ahora sí Imagínense Llegar a los 20.000 O sea, es algo Como dije Yo nunca creí Nunca lo tuve en mente Que yo llegara algún día a esto Yo simplemente lo hago como una diversión Y nunca creí llegar a este número de suscriptores Pero es algo que me siento muy orgulloso Y que la verdad les agradezco un montón A todos ustedes Los cuales ven diario mis videos Los cuales están suscritos a mi canal Y pues nada Eso es lo que yo respondería Lo que viene a hacer a tu pregunta Bueno, a tus dos preguntas Y pues nada Vamos a empezar con lo que viene a hacer La siguiente pregunta La siguiente pregunta es de Dervin Estrada Y él me pregunta que si puede salir en el video Y de aquí te digo que no Que no vas a salir en este video Por nada al mundo La siguiente pregunta es de DannyGamerHD Un gran amigo mío Así que saludos para ti Y él me dice Que qué opinas de los haters Pues la verdad es que yo pienso Que los haters es algo normal Que está en todos los canales Siempre vas a tener a alguien que te odie En la vida O en cualquier otra cosa que hagas Siempre vas a tener a alguien que te odie Y la verdad es que un canal sin un hater No sería un canal O sea Un canal siempre va a tener que tener un hater Para ser considerado un canal Como cualquier cosa que hagas en la vida Siempre vas a tener a alguien El cual odie lo que hace Y pues nada Eso sería lo que viene a ser mi respuesta Para tu pregunta Y vamos con la siguiente La siguiente pregunta me la hace un gran amigo El cual se llama Mercury's YouTube Que se pueden pasar por su canal La verdad es que sube muy buen contenido De Call of Duty Y pues nada Un saludo para ti Y él me dice Pienso subir algo de variedad A tu canal alguna vez Cualquier juego fuera de GTA Y me manda saludos Aquí como dije Saludos para ti Y pues nada La verdad es que varias veces He pensado subir alguna que otra cosa A mi canal Que no sea GTA V Pero la verdad es que me da miedo Subir algo Lo cual no sea GTA V Porque no se si va a tener el mismo apoyo Porque como yo subo trucos La verdad no se si subo otro contenido No se si ese contenido va a tener apoyo Como los trucos Pero la verdad es que es algo Que si me he planteado Pero no creo que haga por ahora Y vamos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta es de mi gran amigo Pietro Action Y él me pregunta Que fue lo mejor de mi 2015 Y que propuestas tengo para el 2016 Pues lo mejor de mi 2015 Fueron ustedes Fue este canal Es algo que la verdad Yo nunca creí que iba a llegar A lo que viniera a hacer este número Y como dije Lo mejor de mi 2015 Fueron ustedes Fue este canal La verdad es que es algo Que nunca me voy a despedir De gastar tiempo en esto Porque la verdad es que es algo Que me gusta Y la verdad me gustaría Seguir haciendo Por mucho más tiempo Ok Y fue lo mejor de mi 2015 Y las propuestas que tengo Para el 2016 La verdad es que no tengo Ninguna propuesta La única propuesta que he puesto Que La única propuesta que creo que tengo Es simplemente Seguir en esto de YouTube Y nunca dejarlo Al menos por ahora Y pues nada Eso es lo que viene a ser Mi pregunta Y un saludo para ti guapo La siguiente pregunta Es de mi amigo López Gámez Y él me pregunta Que piensa Sobre la gente Que se crea cuentas Para dar dislike Vale Entonces esto es lo mismo Que opino de los haters O sea Siempre en un canal Va a tener como dije Gente que te odie Gente que se va a crear cuentas Para darte dislike Y es algo muy Pero que muy normal Que te den dislike O sea No me afecta en nada Es más Me ayuda Porque me dan visitas Y pues nada No opino absolutamente Nada de ellos Me da igual Que hagan lo que ellos quieran Si se sienten bien Dando dislike Porque lo sigan haciendo Y pues nada Esa sería mi respuesta Para tu pregunta Y vamos con la siguiente La siguiente pregunta Es de mi gran Pero muy gran amigo Nacho Limón Y él me pregunta Que si he follado Vale Entonces Es una pregunta La verdad es que Un poco rara La verdad Pero bueno Tú sabes que sí Que sí lo he hecho Y pues nada Vamos con lo que voy a hacer La siguiente pregunta La siguiente y la última pregunta Es de mi amigo Fintrash Y él me pregunta Que si pienso Cambiar el contenido De mi canal Subir juegos diferentes Hacer gameplay Y alejarme un poco De los trucos Pues la verdad es que Por ahora no lo estoy pensando La verdad es que Me gusta mucho El contenido que subo Pero sí me gustaría Cambiar lo que viene a ser Un poco mi contenido Vale Pero no Me gustaría lo que viene a ser Subir gameplay Sino cambiar lo que viene a ser Un poco mi contenido Pero tampoco tan drásticamente Vale O sea me gustaría Seguir subiendo trucos Pero también Traer varias cosas Como lo que viene a ser Este preguntas y respuestas Y muchas más cosas Vale Y pues nada Este fue el preguntas Y respuestas Espero que les haya gustado Lamento si alguno de ustedes Que me hicieron alguna pregunta No salieron Lo que viene a ser el video Pero es que me hicieron Muchas preguntas Y pues intenté escoger Los que vienen a ser Las que me llamaban Más la atención Así que tranquilos Si veo que este video Tiene mucho apoyo Yo voy a seguir Trayendo lo que viene a ser Esta serie a mi canal Y pues nada Voy a seguir Trayendo más preguntas Y respuestas Ok Así que espero que me puedas Dejar un like En lo que viene a ser este video Espero que te haya gustado El preguntas y respuestas Y un saludo Para todos ustedes Que me mandaron una pregunta Y si salieron Pues mucho mejor Si tu quieres salir En lo que viene a ser Un próximo Preguntas y respuestas Como dije Si este video tiene mucho apoyo Voy a tener un nuevo Preguntas y respuestas Así que pues nada Si tu quieres salir En un próximo Preguntas y respuestas Lo que tienes que hacer Es irte a mi twitter El cual por supuesto Lo vas a tener Lo que viene a ser En la descripción De este video Y vas a tener que colocar Hashtag Preguntas para DJ Go Vale Y ahí simplemente Vas a tener que colocar Lo que viene a ser Tu pregunta Y pues nada Quiero que me dejes En la pregunta Lo que viene a ser En mi twitter No voy a estar respondiendo Ninguna pregunta En lo que viene a ser Los comentarios de este video Sino en mi twitter Vale Ya que en mi twitter Puedo ver lo que viene a ser Todas las preguntas Y se me va a hacer Un poco más cómodo Vale Así que espero que me puedas Dejar todas las preguntas Para un siguiente Preguntas y respuestas Así que espero que te haya gustado Lo que viene a ser Este video Y en el final Recuerda que me puedes dejar Un like Y suscribirte Y hasta la próxima Chao chao